¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de The Great Ace Attorney y se me había olvidado presentarle a este señor la foto. La foto, creo que es esto lo que nos falta. Para preguntarle por este señor, él me va a decir que es pariente de la otra señora y yo voy a ir a hablar con la señora... Pero da igual. Continuamos con The Great Ace Attorney 2. Señor Garride, ¿podría pedirle que mire esta fotografía? ¿Ese es su hijo? No, 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 para nada. Fue un inquilino aquí. Duncan Ross se llamaba. Ross, 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 Ross. Olive Green, ¿no es su hermano entonces? No creo que sea su padre ni su hijo porque tenían más o menos la misma edad o eso dijeron. ¿Será su pareja? Lo único que son muy parecidos, por eso pensaba que eran familiares. Ross, no tenemos a nadie más llamado Ross, ¿verdad? Creo que no. No. Bueno, seguimos. Duncan Ross. Un fotógrafo callejero pasaba por ahí, así que le pedí que sacara una fotografía. Solo por... Solo por... Kicks. Esa expresión, just for kicks. Solo por diversión, vaya. ¿Era el inquilino antes del señor Natsume? Sí, eso es cierto. Ah, el joven caballero que murió en la habitación en misteriosas circunstancias. Justo lo que está esperando el señor Mostacho, uno diría. Sí, el joven Duncan vivía en la habitación encima del primer piso de las escaleras antes del tipo japonés. ¿Le importaría contarnos un poco más sobre él? ¿Le importaría contarnos un poco más sobre él? Los estudiantes jóvenes siempre están buscando por habitaciones con una historia detrás. Una historia de una renta barata, tal vez, sí. Espera, si se mudó justo después de que este fuera arrestado, es posible que el inquilino que esté ahí fuera... O sea, que estuviera ahí cuando la intentó Shakespeare alquilar fuera a Natsume. Yo creo que hay algo en esa habitación. Igual tiene el tesoro ahí, guardado, y Shakespeare está intentando quitar a Natsume. Igual se envenenó él solo para que me tirara a Natsume en la cárcel. No sé. Bueno, fue una mañana hace un mes. Ah, pues si fue hace un mes, entonces no. Entonces el inquilino que estaba era el otro. Vale, nada. Pero lo de la habitación sigue en pie. No había practicado el truco de mirar las lámparas de gas para ver qué hacían mis inquilinos en ese momento. Así que tristemente descubrí lo que había pasado bastante tarde. El olor del gas me alteró. Ah, por eso está tan maniático con la luz, porque se le mueren los inquilinos. Ah, sí, sinónimo del olor de la muerte. Llamé a la policía, por supuesto, y el oficial pateó la puerta. Pero cuando llegamos, todos casi colapsamos. ¿Por el gas? Sí, la habitación estaba llena. No había aire. El hornillo debió de haberse estropeado mientras el pobre chaval estaba durmiendo en su cama. Así que el señor Ross se asfixió hasta morirse. Por supuesto, la policía me dio un aviso de que las tuberías de gas eran viejas y todo eso. No puedo decirte cuánto me... Cuánto me llevó tenerlo todo reemplazado. Ah, entonces las tuberías están reemplazadas. Ya no debería haber problema con la fuga, ¿no? Pero incluso después de terminar con todo ese trabajo, el señor Natsume dice lo mismo. Que el hornillo se apaga por la noche mientras está durmiendo. Bueno, esa es la maldición. La maldición del convicto. Yo ya he hecho todo lo que podía como casero. Alguien está a la defensiva. Ah, eso me recuerda. ¿Sí? Sobre el joven Duncan. La noche antes de que el pobre chaval muriera. Estaba escribiendo una letra. Una letra. Una carta. Una carta de afecto a una joven. ¿Una carta de amor? Sí. ¿Dónde la puse? Ah, aquí está. Ah, lo dejé en mi escritorio. Sí, me disculpa. Déjeme verla. ¿Qué dice? A mi encantador y querido amorcito. Ah, ¿cree que deberíamos estar leyendo una correspondencia tan personal? Mi querida señorita Susato es precisamente por lo que empecé a leer con un sí me disculpa. Pues yo no le disculpo, señor Shulms, no. Tristemente no le puso dirección. Así que no tengo forma de dársela a quien quiera que se la enviara. Es triste. Ya veo. Eso va a... No voy a parar de darle vueltas a eso. Pero, de verdad, la identidad del amorcito del señor Ross no tiene nada que ver con el caso. Creo que deberíamos dejarla. Sí, supongo que tienes razón. De hecho, sí que falta la dirección de quien lo va a recibir. Sin embargo, hay un nombre atribuido al más encantador y adorable amorcito del hombre. Señor Shulms, por favor. Ya he tenido que darle una charla sobre esto. Mi inmortal amor a ti. Mi querida colorida. Olive Green. ¡Ah! Olive Green. Leer correspondencia personal puede tener sus méritos, como puede ver, señorita Susato. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí son. Vale, pues vamos a ver a la señorita Green. ¡Señorita Green! ¿Dónde está? Señor Narujoso, he terminado de hablar con el doctor. Parece que la señorita Green está suficientemente bien para ser dada de alta. Esas son buenas noticias. Pero esperemos que antes de que se vaya... ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Señorita Green! ¿Qué era eso? Acaba de esconder algo detrás de su espalda. ¡Un momento! Estaré con ustedes en un momento. Hola a todos. ¿Qué estáis haciendo aquí? El doctor dijo que podían darme de alta, así que lo estoy recogiendo. Señorita Green, ¿qué estaba haciendo? Nada, de verdad. Solo estaba a punto de tomarme una medicina que el doctor me prescribió, eso es todo. No, sí, a tomar veneno, ¿no? Bueno, estábamos esperando hablar un poquito con usted, si está bien. No tengo nada más que decirle. Vale, definitivamente se está comportando raro. A ver si podemos sacar algo de ella. Esta es la botella que la señorita Green estaba a punto de beber cuando llegamos. Sí, parecía preocupada, ¿no es así? Tal vez es que es muy amargo. No puedo soportar la medicina amarga. Supongo que podría ser eso. De hecho, cada vez que un doctor me prescribe medicina por un par de días, siempre me las tomo todas juntas. ¡Oh, no! Bueno, si tienes que tomar algo que no te gustaba, es mejor tomarlo todo de una vez, ¿no es así? Que, Rinosuke, creo que no funciona así. Dios, si yo pensaba que la señorita Green era por la que tenía que preocuparme en este momento. ¡Uy! Le he bloqueado un logro. Down in one. No lo puedo mirar. A ver. Vale, ahora. Por haber examinado la botella. Ah. Quiero... Vale. Esta es la tarjeta que la señorita Green estaba mirando tan intensamente, ¿no es así? Señor Narojodo, no deberíamos estar cotilleando las cosas privadas de una joven mujer. Cierto. Debería... Debería guardar mis ganas de cotilleo para los jóvenes hombres, nada más. No debes hacer eso tampoco. Y tal vez usted, señorita Susato, no debería estar cotilleando en la mente de un joven tampoco. Me lee el pensamiento todo el rato. Piro por la foto y que digan, ah, es el mismo tipo. Pero bueno, supongo que ya no hace falta. Ya se habrán dado cuenta. Vale, pues hablemos. Es maravilloso que vaya a ser dada de alta, señorita Green. Oh, sí. Quiero decir, gracias. Una vez la gente está mejor, el hospital ya no quiere que estén ocupando espacio. No la gente como yo, al menos. Así que no creo que deba hacer a nadie esperar. Probablemente no debería estar aquí hablando. Ciertamente no parece estar de humor para hablar. Eso por seguro. Vale, pues mostrémosle la carta. ¿Dónde está la carta? ¿No la tengo? Pero se la podíamos haber traído. Señorita Green, esperábamos preguntarle sobre alguien. El señor Duncan Ross lo conocía, ¿no es así? Oh, no, lo siento. La botella de medicina se ha caído. Oh, señorita Green, ¿está usted bien? Lo siento mucho, no pretendía asustarla, sí. No, no, está bien, solo no lo estaba esperando. Pero, ¿cómo sopo sobre Duncan? Uy, tengo el ratón en medio de la pantalla. El señor Ross... Había escrito una carta cuando murió. El casero la encontró en su habitación. Era una carta muy personal para usted. Fue en la escuela de arte. Ahí fue donde conocí a Duncan hace un año. Estaba trabajando para pagar sus estudios. Soñaba en convertirse en un artista profesional un día. ¿Y ambos se vieron románticamente involucrados? Sí, eso es cierto. Estábamos muy enamorados. Estábamos comprometidos para casarnos, de hecho. Por eso él decidió mudarse a una habitación más barata. Para ahorrar dinero para la boda. Y eso es lo que le llevó al sitio del señor Garride. Sí, me dijo que encontró el peor pero más barato cuarto en todo el extremo este. Y entonces un mes de... Hace un mes... Todo ocurrió. Lo sentimos mucho, señorita Green. Bueno, ya es cosa del pasado, supongo. Pobre señorita Green. Se ve tan desesperadamente triste. Estaba empezando a pensar que solamente se veía así. Pero ahora veo que tiene toda la razón del mundo para sentir que el universo está contra ella. Espero que no piense que estoy siendo maleducada. Pero... ¿Podría dejarme en paz ahora? Tengo que dejar el hospital pronto. Ah, lo siento mucho. No pretendíamos entretenerla. Bueno. ¿Qué iba a decir? Por supuesto, iremos a... Señor Naruhodo. ¿Quién es? ¿Y esa llave que tiene en el cuello? Seguro que no estaba a punto de irse, ¿no? Eso está fuera de lugar. ¿Qué? Señor Sholmes. No me di cuenta de que está usted aquí. Por supuesto que lo estaba mi querido compañero. Mirando intensamente desde las sombras, como siempre. Bueno, hágase saber que está ahí la próxima vez. Señor Sholmes. ¿De qué va todo esto? ¡Oh, Dios mío! ¡La rata! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Algo que me ocurre con regularidad, señorita Susato, es esto. ¿Por qué los detectives insisten en... En un ex post facto modus operandi? ¿Por qué resolver un caso después de que haya ocurrido? En vez de prevenir que ocurra un caso. Eso es lo que hace que... Que un gran detective lo sea. ¿A qué se refiere? Hay un caso esperando ocurrir bajo nuestras propias narices, señor Narujodo. Así que vayamos a evitar un desastre. Vamos a prevenir este caso que ocurra. Con observación cuidadosa. Vale. Todas las pistas que necesitas están delante de ti. Solo tienes que mirar. Y no puedes fallar a verlo. ¿Puedes hacerlo, Narujodo? Lo sé. ¡Pobrecita! Ese ratón está muerto, mira. No me había dado cuenta antes. ¿Y tú? Creo que tal vez bebió de la medicina que se cayó de la botella. Pero... Esa es la botella que la señorita Green estaba a punto de beber cuando llegamos. No creerá. Ah, veo que ha apreciado la verdadera naturaleza de esta escena. Una tragedia a punto de tener lugar. Sí, yo creo que empieza a encajar todo. Señorita Green, el contenido de esa botella que tenía antes se ha caído en el suelo. Y el pobre ratón que lo bebió ha muerto tristemente. ¡Ah! Creo que está claro que esa botella debió de haber contenido un veneno poderoso. No se preocupe. Me encargaré del ratón. Señorita Green. Estaba intentando ir al mismo... Irse del mismo modo que ese roedor. Tomar su propia vida. Una vez nos fuéramos, hubiera puesto sus labios de nuevo ahí, ¿no es así? Y se hubiera tomado el veneno. Yo... ¡No! Señorita Green, por favor, háblenos. Definitivamente se siente como que esta tarjeta es relevante. Cuando llegamos, la señorita Green estaba mirando... Quedándose con ella en la mano en lo que parece ser... En lo que se puede describir como una atmósfera muy tensa. Sí. Podría estar relacionado con el incidente que el señor Sholmes cree que iba a pasar aquí. Tal vez deberíamos preguntarle a la señorita Green. 10 segundos después y habríamos llegado a una escena totalmente diferente aquí. En toda probabilidad, no habríamos disfrutado esta conversación. Por supuesto, tal vez no ha sido una conversación tan buena desde su perspectiva, señorita Green. La verdad es que de algún modo, ahora que todo está claro, siento como que se me ha quitado un peso de encima. Dígame, ¿cómo adquirió esa medicina? Bueno, siendo esto un hospital y todo eso, cuando el doctor viene a examinarme por las mañanas, siempre deja el armarito de las medicinas abierto un rato. Así que me la mira mientras... Es verdad, cuando la examinábamos pasaba. Así que lo saqué cuando no miraba. ¿Por qué va a tener veneno en un hospital? Debería tener una etiqueta. Me pregunto qué contiene. Me temo que no lo sé. Pero pensé que si lo bebía, simplemente dejaría el dolor... Pararía el dolor de algún modo. Oh, por favor, señorita Green. No hable de esas cosas. Bueno, ahora parece claro que contiene veneno. Sí, ese pobre ratón es prueba de eso. Oh, no, es todo mi culpa. ¿Qué he hecho? Me llevaré esto a mi oficina, señorita Green. ¿No tendrá ninguna... Nada en contra de esto? No, ninguna. Pobrecita. Ni el destinatario, ni ninguna dirección parecía estar escrita en la carta. Eh, un momento. Esa carta... Le falta el trozo que estaba en la habitación de Shakespeare. ¿What? ¿Cómo está relacionado con esto? Llegó a mi casa el día antes del incidente que me puso en el hospital. Tengo información sobre la muerte de Duncan Ross. Ven, eres Lugisala de Embriarroa de las 5 de la tarde, el 17. No le digas a nadie más sobre esta carta o del encuentro. Es muy importante. Un minuto. ¿El 17 de este mes? Ese es mi cumpleaños. Es mi cumple. Ese fue el día en el que fue apuñalada Embriarroa de... Espera, ¿en serio? ¿Y no me di cuenta? Bueno, a lo mejor me di cuenta y no me había... Y no me fijé. Y... Las 5 de la tarde... Es precisamente la hora en la que ocurrió el incidente. Es Lugisala, sí. Una posada en la... Esquina norte de Embriarroa. Embriarroa. La calle en la que la casa del señor Garry debe estar. Eso significa que... Sí, estoy segura de que lo habéis adivinado. Ese día, cuando esta... Me fui golpeada en la espalda con el cuchillo. Estaba yendo al Slugisala. ¡Dios! Así que eso es lo que estaba haciendo Embriarroa de ese día. Siento no haber dicho nada antes. Creo que tengo que pedirle que me disculpe ahora. Ya le he dicho todo. Sí. Siento haber tenido que traer tantas memorias dolorosas. Tantos recuerdos dolorosos. No, está bien. Señorita Green. Por favor, prométanos que no intentará hacer algo como eso de nuevo. Sí, no se preocupe. Su amigo detective tiene la botella de todos modos y hace más. Me han apuñalado en la espalda. Y he tenido una botella de veneno muy cerca. Y todavía estoy aquí. Creo que estoy destinada a ver cosas hasta el final. A ver estas cosas hasta el final. Dejando a la señorita Green y San Bartolomeu detrás. Conseguimos volver a Baker Street con el señor Sholmes. Bueno, parece que hemos alcanzado el final de esta investigación por hoy. Sí, es tarde. ¿Y señor Narukodo? ¿Ha descubierto algo que pueda ser útil para la corte mañana? Tenía una cajita, pero no me la dieron. Detalles sobre el señor Shakespeare, los alojamientos del señor Garridev, el convicto Selden. La verdad es que hay varias cosas que aprendimos. Hay muchas facetas a este caso. Y todavía tenemos que ver el centro de todo, si me preguntan. Así es como me siento. No puedo evitar preguntarme sobre los resultados del análisis del té del señor Natsume, ¿quieres decir? Si habrán encontrado Strindina en él o no. Bueno, me temo que sea como sea. Será difícil escapar al agarre de nuestro amigo, el señor Parca. O sea, yo creo eso, que estaba, que había veneno en algún lado del jabón o algo que esté mezclado con el té y tengamos que probar cosas. Pero a ver, ¿qué puede estar pasando ahí? Porque tiene que ver con el convicto seguramente que dejó su tesoro por allí, por alguno de los sitios. Pero la persona que le mandó la carta, la señorita Green, sabe sobre este tema. Porque dijo que sabía lo que había pasado con la muerte de este señor y tal. Yo creo que es que están intentando dejar libre ese piso para meterse ahí. Entonces el señor Shenspire es súper sospechoso. Pero, ¿por qué no pilló el alojamiento justo cuando se fue? Aunque dijo que el señor Natsume lo había pillado justo cuando se quedó libre. Nada más empezar de quedarse libre. Entonces igual no le dio tiempo a Shenspire a entrar. Y ahora está intentando deshacerse también del señor Natsume para poder entrar en ese piso. Pero, ¿qué hay en ese piso? Oh, Dios. Sí, Barok Van Six. Pero te deseo todo el éxito del mundo, por supuesto. Y aunque tardé en levantarme esta mañana. Mañana será un nuevo amanecer. Tengo la intención de salir de mi cama a una hora temprana e ir al juicio. Señor Sean, ¿va a venir? Claro que sí. Pase lo que pase estaré ahí. Asumiendo que mis pestañas cooperen en la mañana. Bueno, creo que hemos hecho todo lo que hemos podido. Todo lo que queda es quedarse enfocado y seguir luchando por la causa del señor Natsume hasta el final. Sí, y a descubrir más cositas. Londres, la ciudad más próspera del mundo. Casa de unas 6 millones de personas. Pero fuera del rifirrafe, bajo las calles... De las calles... Ay, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo son las calles de barrio pobre? Tienen un nombre. ¿Suburbios? Y en callejones traseros y detrás de ventanas enladrilladas, espía el solitario. Sosekizana ha luchado duro con la soledad durante sus meses aquí. Así que me siento... Siento un... Vínculo honorífico... Para luchar igualmente duro por mi compatriota. Para levantar la maldición que lo ha agarrado. Como dijo el señor Charles... Mañana será un nuevo amanecer para todos nosotros. Continuará. Guau, se pone interesante. Y este me va a quedar un poquitito corto, este capítulo. Pero creo que lo voy a dejar por aquí. Porque... Si no, se nos va a quedar un trocito empezado. Y no va a cuadrar bien. Porque esto va a ser el inicio del juicio. Y mejor estar fresca desde el inicio. Para tenerlo todo en mi cabeza. Así que en el siguiente capítulo vamos a continuar con el juicio. A ver si conseguimos sacar más sobre el tema del convicto este. Y toda la maldición y todo este rollo. A ver qué habrá pasado realmente. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.